¿Qué pasa hoy día? Si estáis con Ivanovich de los 1811 en un nuevo vídeo de Marvel Batalla de Superhéroes Antes de empezar con este capítulo 2, esta segunda misión, perdón, normal no, aquí en difícil, aquí Que está explorado por todos los caminos excepto por uno, que es el que vamos a explorar hoy Antes de eso quiero deciros que como ya dije en el primer capítulo iba a estar recopilando cristales destacados de Sentry y Void Y el de Sentry me pude comprar dos y ya salió el de Void y he podido comprar cinco, efectivamente, 750 runas que me he gastado en esto Y a lo mejor compro incluso otro más por 150 La verdad es que no suele merecer mucho la pena pero Void es un muy buen personaje y va a ser un God Tire Que para los que no lo sepan, no sé si ese término fue inventado por un youtuber de Marvel o es un término utilizado por todo el inglesito, no lo sé Pero básicamente es en la traducción un rango dios, un rango dios, por ejemplo Starlor o Magi que son dioses del juego prácticamente Porque tienen unas habilidades muy chetadas Muy bien, dicho esto, no, la arena de Sentry no me la voy a hacer, digo la Sentry y la de Void Y hoy quiero anunciar una cosa y es que la arena de Sentry de hace un tiempo la gané La gané y obtuve Sentry y la gané dos veces, lo obtuve duplicado Y también me he dado cuenta de que en el primer capítulo con Capitana Marvel era todo muy fácil Así que vamos a ir simplemente con Sentry y Sinergias ¿Qué son Sinergias? Pues básicamente esto Tú le pones un acompañante en el equipo y subes su potencia Así que vamos allá Pues vamos a poner, no sé Uno que de acopio me gustaría la verdad Esto tiene más Sinergias Aumenta copio de poder un 4% Esto me pone muy burro Bueno, espérate, esto sube más No, esto no lo sube más No sé, no sé No, 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 esto lo sube más, a ver Ahí está 1145 da Luego este tiene fuerza armadura Da igual, lo vamos a dejar así mismo Da igual Solo vamos a utilizar a Sentry, aunque haya puesto varios en el equipo Solo vamos a utilizar a Elvigea Que tiene 1134 potencias No está mal Porque en el rango No sé, los luchadores que me saldrán para combatir contra ellos Serán también más o menos casi de 1000 Así que lo veo bien, lo veo bien Ok También tengo que acordarme de que al final de este capítulo saltaba un cómic Y tenemos que verlo por aquí también Muy bien, tenemos diálogo Perdón por dejarte esperando, aspirante Algunas de las personas que están en mi cabeza tienen la mala costumbre de tomar el control sin previo aviso Como sea Hablé con ellos Todos mis otros Joes Deberían irse al asiento de atrás hasta que esta crisis esté resuelta Bueno, resumiendo Hay un superhéroe poderoso Más allá de cualquier magnitud No he estado por aquí desde hace un tiempo Pero la mayoría de la gente nunca se olvida de él Su nombre es... Elvigea Ha regresado Por el centro de Consu ¿El coleccionista? Ojo Que se nos mete por medio el coleccionista Que si os estáis preguntando por qué no sale el jefe final de aquí Efectivamente es el coleccionista 2016 de poder Y con su clase saca ventaja a todos Por cierto, me di cuenta hace como unas semanas o así Que yo también soy un poco retrasado Que cuando los caminos tienen líneas discontinuas Así es que no están exploradas Y cuando tienen líneas continuas es que ya las he explorado Y me di cuenta hace poco Y yo pensaba en mi cabeza ¿Cómo es posible que te tengas que memorizar tú Los caminos que no has explorado? Y lo que sí Pero es que no Resulta que soy tonto Y no me he fijado esto No me he fijado en este detalle Hasta unos... Pongamos seis meses jugando este juego Si es un poco penoso Pero no me lo tengáis en cuenta Vamos simplemente a pelear Y vuelvo a repetir que el audio Así ahora explicaré una cosa Porque en el anterior capítulo dije Que los problemas de audio no se iban a dar otra vez Porque iba a conseguir tener un micro Pero resulta que no Ahora después del combate Os explico qué es lo que pasa finalmente Con el tema del micro ¿Vale? Así que vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, que el almacenamiento Está casi lleno Vale, vale, muy bien Vale, chicos, voy a hacer un corte Desgraciadamente, dividiré el vídeo En dos partes, y ahora os cuento Lo que os iba a contar del micro Ahora nos vemos Vale, chicos He solucionado lo que pasaba Que es que se me estaba guardando el vídeo En el almacenamiento del dispositivo En vez de la tarjeta SD, lo cual Me impide grabar mucho tiempo También quiero pediros De verdad, perdón por el lag, pero es que no sé Qué pasa, de verdad, no sé qué pasa Con el lag, no sé cómo solucionarlo Si cambiarme de capturadora o qué Pero bueno Muy bien, lo que quería deciros del micro, por cierto Dije que iba a tener un micro Y es cierto que lo tengo, pero A ver, la idea Era grabar el audio en el ordenador Y grabar lo que viene siendo el vídeo En el móvil No grabar el gameplay por encima del vídeo O sea, no grabar el audio por encima del gameplay Comentando la partida No, no, no Espontáneo, ¿sabes? Real Pero en dos plataformas distintas Pero al mismo tiempo Entonces el problema es que Mi ordenador es tan guay Y tan perfecto Que no tiene encaje para el micrófono No, no doy un aplauso aquí en mitad del vídeo Porque, porque no Pero La verdad, bastante increíble, ¿no? Que vaya, por Dios Mi ordenador no tiene encaje para el micro Yo es que de verdad Si no me pasan estas cosas a mí No sé a quién más Le pueden pasar Pero bueno Dicho ya esto Vamos a continuar con el combate En los cuales Os repito que no puedo hablar Porque se corta el audio misteriosamente En esta capturadora Y por eso Tengo que solucionar lo del micro nuevo Vamos allá Joder Hostia, tío Vale Ya era hora Pesado Ya era más pesado No sé cómo me he comido Ahí por el medio Un combo Me ha quitado bastante Vida Pero bueno Sigo estando Bastante chetado Así que vamos a hacer como que nada Por cierto Para los que preguntáis por Sentry Si es buen personaje o malo No voy a engañar Es mal personaje Porque depende Mucho de la suerte He leído sus características Y básicamente Cada 10 golpes Entra En un estado Y hay Solo un 30 probabilidades O sea Un 30% Perdón que me he expresado mal Solo hay un 30% De que se active Ese estado Cada 10 golpes O sea Es como una combinación de estados Cada 10 golpes Y solo hay un 30% De que cada uno de ellos se active Y es como Si que si se activan Están muy chetados Porque se vuelven Inbloqueables Y montones de cosas Pero es un poco Mierder Y luego Cuando Llega a los 40 golpes Te dan una carga cósmica De no se que mierda Y se hace la tercera ulti Y tu vida está Por debajo del 50% Te regenera Pues una mierda De vida O sea Te regenera Poquísimo Y encima Tienes que tener la vida A menos del 50% Para que se te regenere Creo que te regenera Como un 9% O sea Es que es una puta mierda De personaje Os lo digo De verdad Lo de las fases Está muy bien Cuando te toca Porque estás muy chatada Pero es que Un 30% Solo De verdad Yo para mejorar A Sentry Aumentaría este 30% Un 50% Luego pondría Que lo de la regeneración Fuese en cualquier momento No a menos del 50% De vida Y que regenerase Que menos que un 20% En vez de un 9% Que una mierda Pincha en un palo Bueno Tenemos diálogo Vamos a verlo ¿No estabas muerto? Dime que no estoy imaginando cosas Te puedo asegurar Que soy bastante real Señor Spector Una caparazón De mi yo anterior Sin duda Pero no fue esta vez Cuando el gran maestro Se deshizo de mí Y aspirante Ya que estamos en tema Te perdono por ayudar A mi hermano A derrotarme Y atraparme En un cristal Sé que estabas Bajo un gran estrés Pero no me vuelvas A hacer enfadar O te aplastaré Y te desperdicaré Tus fragmentos Por todo el multiverso Un poco agresivo ¿No? No nos vamos a mentir Un poco agresivo A coleccionista Claro Le hemos encerrado Un cristal ahí Para siempre Y que se muera Y entre terrible sufrimiento Se puede entender ¿Sabes? Pero Un poco agresivo No nos vamos a engañar Bueno La historia va bien Va bien Tampoco El caballero Luna Tiene que decirnos Una cosa de un héroe El coleccionista apareció El vigía No sé qué mierda El vinagre Y ahora vamos a continuar Con los diálogos Después de este gran combate Contra el Psylocke Sin carga Por favor Gracias ¡Feliz yo! ¡V Mike y Un choco ¿Qué es loco? De verdad, me está poniendo bien el móvil Y ahora voy bien De verdad, tío, que espera Déjame ponerme bien Por favor Gracias Que me quería poner cómodo y no me dejaba Macho, levante Quito el escudo en un minisegundo Eh, que verga A ver, a ver, a ver, a ver Han pasado cosas muy raras en este combate O sea, para empezar Creía que había hecho la tercera ulti en vez de la segunda No sé, no entiendo nada De verdad que Pero si le da el golpe perfecto Para que recargue Es que el lag, de verdad, lo que hace el lag es acojonante Lo que hace el lag es acojonante Quería hacer la tercera ulti para Para recargarme un poco de vida, tío ¿Qué? ¿Qué? Encima me ha empezado a pegar O sea, justo me quito el escudo Por un milisegundo para esquivar Y justo me tiene que dar Ese maldito segundo Es que tengo más mala suerte Que no Que es que lo flipas, tío Pero mira con cuánta vida me he dejado Con la puta mala suerte que he tenido Madre mía, tío Madre mía De verdad, es que No pienso quitarme el escudo en mi puta vida Hasta que no me ataque él No pienso moverme Hasta que no me ataque él No pienso moverme Vamos a jugar a lo pusi Se acabó Se acabó Ya me he enfado Buena 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 Ahí está. Y ahora vais a ver como no se regenera nada. Pero qué cutre, un 10%. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero si le ha pegado el aire. Madre mía, el lag, por favor. Madre mía, el lag, por favor, tío. No entiendo esto, ¿eh? De verdad es que no entiendo los lags. No sé por qué de repente... Es por esto, ¿verdad? Es por... No, ¿verdad? Folagor, por favor. Y Zelen, tú también no me... Creo que es por las notificaciones. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Que me salta aquí un mensaje de Folagor hoy. No puedo hacer nada, ¿eh? No tengo puesta la campanita. No es mi culpa. Muy bien, continuamos. Iron Man Superior. Nada que temer de momento. O al menos eso quiero creer. Pero bueno, vamos a ver si me puedo volver a regenerar un mísero 10%, que estaría bien, ¿no? Estaría bien, porque al final acabo un 10%, ¿vale? No me voy a... No, que le echesen una mierda un 10%, pero bueno. Lo necesito, ¿vale? Lo necesito. Así que vamos a intentar conseguirlo. Muy bien. Otro 10%. ¡Pero no te lo cargues! ¡Pero no te lo cargues! Que no puedes... Es que si te lo cargas, no regeneras vida. A ver si lo entiendes. Ay, de verdad. Por favor. Por favor. Bueno, por cierto, lo que decía es que... Esto era muy fácil y era muy predecible el juego. Ya habéis visto cómo me han reventado antes. De aquí a cualquier momento me revientan otra vez. Así que... Mira, Capi. Señor Capi América. Señor Capi América. Vamos con el de siempre. Como siempre. Y a hacer lo de siempre. Vamos a ver qué nos pone por aquí. Si alcanzas el último nodo de una gesta de alianza, tus luchadores podrán pelear en otras millones. Ya lo sé. De verdad. Ya lo sé. Por cierto, ahora os voy a decir una cosa en mi alianza. Que si estáis interesados en entrar en ella, me podéis poner un comentario así de guapo. Porque he empezado una nueva alianza privada con mis amigos. Y pues si os interesa, pues ahí lo tenéis. Comienza el combate. Comienza el combate. Comienza el combate. Comienza el combate. Por favor, no lo mates. Que me quiero regenerar. ¡No, hombre, no! ¡Ay! Y otra vez lo vuelve a matar. Pero Sentry, relájate un poco, ¿no? No, no me ponga... Madre mía. Ahora sí que pegas, ¿no? Cuando quiero que no le hagas daño para regenerar, no. Ahora sí que pegas, ¿no? Ahí está. La buena traición. Traición. Era un maldito traí. Da igual. Vamos con Tragela. Aquí no pasa nada. Vamos con... Otra vez con Sentry. Y me tengo que acordar de que hay un cómic que os tengo que poner ahora en la pantalla de inicio. Me tengo que acordar. ¿Habréis notado un corte? O no sé si lo habréis notado. De repente me llama un amigo mío. Muy bien. Todo correcto. Y muy normal. ¡Y otra vez! Y ahora he vuelto a hacer otro corte porque ha salido el mensaje de llamada perdida. Yo me cago en todo. De verdad, o sea, no me puede llamar en otro momento. No, mientras estoy grabando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tarda esto medio? Ahora, bueno. ¿Es que tardaba medio hora que encarga? Siempre los superataques se la vean y no logro entender por qué. Cuando acaba una gesta de alianza, los premios del grupo se envían al depósito. No se reparten automáticamente. Ya lo sé. Los premios del grupo son así, no sé. Creo que cosiendo puto en la gesta. Cosa rara, cosa rara. Déjalo. Muy bien, va contra el coleccionista. Va a ser algo difícil. Algo intenso. Muy bien, vamos a ver. Estamos perdiendo el tiempo, coleccionista. El aspirante puede ayudarnos a derrotar la amenaza que se cierne sobre... ¿Qué te hace pensar que yo deseo eso? El poder del vigía podría ser la llave de mi venganza contra mi supuesto hermano. Dijiste que habías cambiado. Pero eres el mismo viejo egoísta que saca reliquias destrozadas del polvo para coleccionarlas. Retira ese comentario ahora mismo. Ya está ahí, y por eso peleamos. O sea, están discutiendo estos dos, pero no. Pero nosotros tenemos que pelear contra el coleccionista. ¿Por qué? No tiene ninguna lógica. Déjalo. Déjalo ir. Déjalo vivir. Es feliz. Muy bien. Super ataque preferible nivel 2. No me jodas. Atacate de pies de todo. Puede acumular. Madre mía. Madre mía. Muy bien. Va a ver. A ver. Mejor predecir que curar. Tampoco vamos a meterle aquí toda la droga, pero unas 375 vidas, ¿no? No estaría mal. No sé tú. A ver. Le he metido una poción así y... Solo. O sea, solo una orbe de vida. Que no creo que me vayáis a matar ahora por usarlo. Pero bueno. Vamos contra el jefe final coleccionista. Y espero que no me reviente mucho el culito y que no me mate sobre todo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la cosa. Si quiere cargar. Ahora. Ahora. Muy bien. Muy bien. De puta madre. Justo cuando le voy a dar para atrás, viene a por... Es que no tengo más mala suerte porque no puedo. Es que soy tonto. Es que mira que lo he dicho a veces. Es que mira que lo he dicho a veces. Que te esperes a que venga por ti. Tú ya esquivas. Gilipollas. Que es así como se tiene que jugar este juego. Que te esperes. Pues nada. Yo con mis huevos no me espero. Yo no me espero. ¿Por qué la doy aquí? A luchar. Yo es que soy tonto. De verdad. ¿Por qué no te esperas a que venga por ti? Y encima a mí me mete un crítico. ¿Sabes? Que me va a meter un crítico. Por eso me ha quitado un 12% de vida así. Tan de gratis. Pero de verdad. Es que no lo entiendo ya, ¿eh? No lo entiendo. Es que es acojonante. Es que... Es que tengo muy mala suerte, tío. Es que justo cuando me quito el... En la milésima en el que me quito el escudo. Mira por mí. Pero si no me ha dado que le he dado a esquivar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Porque yo le estoy dando... Es que no funcionará la destreza, ¿o qué? Ahora no funciona la maestría, ¿no? O sea, la maestría dice... Mientras estás esquivando hacia atrás... No te afecta... Una mierda no te afecta nada. Una mierda. Nada, voy a tener que... Nada, voy a tener que recargarlo entero. Nada, es que no hay huevos a matarle, ¿eh? No hay huevos a matarle. Verás que con la vida al máximo no lo mato tampoco. Verás que tampoco. Oh, de verdad. Oh, de verdad. ¿Quién me ha mandado a mí ir con el sentry de mierda... A esta misión? De verdad. ¿Quién me manda a mí? Ya te digo yo que no me aseguro es que no lo vaya a volver a utilizar... Para la próxima misión, ¿eh? O sea, es que encima es un personaje de mierda, por favor. Venga, vamos para allá. ¿Por qué le he quitado tanta vida ahora? ¿Qué le ha metido? ¡Cinco críticos! Efectivamente, le estoy metiendo críticos. Por eso le he quitado tanto. Aprovechamos el bug. Y aprovechamos el bug. Mierda, no lo he hecho. Bueno, no hay igual. Porque está muerto. Pero bien muerto que lo quiero ver yo ahí. Bien muerto, hombre. Bien muerto. Vale, perdón por la agresividad. ¿Era necesario? De verdad que era necesario. Para mí, sí. Muy bien, acabamos de terminar esta misión. Y ahora vamos a ver el cómic que corresponde de la historia. Que sí, que sale un cómic ahora. No sale ahora porque ya está explorada la misión. Pero bueno. Porque ya está explorada antes. Qué roñero. Ahí están todos los premios. Solo 10, Runa. Qué penoso. Pero bueno, habrá que conformarse. El premium ese ya me mola más. ¿Vale? Eso es lo mejor. Vale. Voy a hacer un corte y os enseño el cómic. Muy bien. Aquí está el cómic. El cuento de los primigenios. La residencia ativa. Nace 3.000 millones de años. Muy bien. ¿Qué más me cuentas? Muy bien. Ese es el coleccionito del gran maestro. No sé decirte ahora mismo. Despierta, papá. ¿Qué? Hoy es el día, ¿recuerdas? El tío Endoui y tú emprenderéis un viaje de exploración. Y esta vez me llevaréis con vosotros. Sí, pero recuerda que prometiste no volver a salir corriendo. Bien, nos aventuramos a lo desconocido. Vale, vale. Vale, el gran maestro es joven y el coleccionista. Un día después la atormenta en tres realidades. El vórtice es cada vez más brusco. No tendríamos que haber traído a Karina. La puedes proteger, pero solo durante un tiempo, Taneler. Lo sé. La verdad es que he estado intentando mantener la calma desde que su madre falleció. Pero la mayor parte del tiempo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Acaso no nos pasa a los dos? Míranos. Somos los peores primigenios del universo. Todavía ni siquiera tenemos nuestras propias cosas. ¿Nuestras cosas? Ojo que... ¿Ahora es cuando le come el coco o qué? ¿Coco me está contando? Ya sabes, las cosas. Cada primigenio del universo debe encontrar un único propósito al cual dedicar su vida. O de lo contrario, probará el amargo vino de la mortalidad, etc. Sí. Aunque algunas de esas cosas se están volviendo ridículas. ¿Quién es ese primigenio que se dedica su vida a juzgar a otras personas? Una tipa amarilla con el pelo rojo. La juez. Ni se te ocurra ponerte a discutir con ella. Saldrás perdiendo siempre de acuerdo con su propio juicio impecable. Por supuesto. ¿La juez? ¿El contemplador? ¿Qué es lo siguiente? ¿El procrastinador? No, déjalo. Están hablando en chino. Pero bueno. Revienta un metorito ahí. La batalla de superhéroes antes de que tuviera un nombre. Ojo, la batalla de superhéroes. Lo logramos, hermano. Según los instrumentos de este reino de nexos, es un mosaico de muchos tiempos y lugares con la energía primordial de la mismísima creación. Sí, y dado que yo fui quien nos trajo aquí, me tendrías que llamar el explorador. Estaba pensando lo mismo. Quizá podamos darle la vuelta. El que pierda se llamará el cartógrafo o algo así. Nunca apostaría mi futuro lanzando una de tus monedas cargadas. Muy bien, y así es como se sortean quién es el jefe de la batalla de superhéroes, por así decirlo. Y así es como descubren la batalla de superhéroes. Colisiona mierda de meteoritos ahí en de espacio y huellas cómicas. Y pues se forma la batalla de superhéroes. Muy bien. Comando el premium este lo vamos a abrir. Antes he abierto 11 premiums de esquillas. He abierto 10 y ni un 3 estrellas. Llevo 40 premiums abiertos, que llevo la cuenta, de verdad. Y solo un 3 estrellas en 40 premiums. ¿Qué me estás contando, Mariloli? ¿Me pasa por abrirlo girando? Pues seguramente, pero es que yo soy guía, pues yo lo sigo girando. Ay, ahora cuando me toco una de 4. Y lo flipo en colores. Ah, no, porque cuando tocan muchos de 3, pues luego no tocan nada. Y me toca una mierda como una casa. Muy bien. Todo sea por las esquillas. Vale, todo sea por las esquillas, porque si no me pillo un cabreo. Y por el ISO 8. También, también. Muy bien. Había fortalecida peligrosidad. Que guau, guau. Guau, peligrosidad. Guau. Estoy flipando en colores. Muy bien. Pues yo lo iría dejando por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Este gran capítulo. Como siempre, exploré fuera de cámaras lo que fue la misión para competirlo al 100% aquí, en el canal. Y dicho esto, sí que sí. Ahora sí que sí. Hasta the next time.